Yo soy Pablo Guisa, el director de Mórbido Film Fest, es un festival de cine fantástico y de terror que tiene una ventana abierta para todo el cine latinoamericano. Mórbido empieza hace ya casi cinco años como un espacio para que todos los amantes del cine fantástico y de terror nos juntemos a verlo porque es bien distinto, tú ver una película de terror en tu casa, en la oscuridad, tú solito, que ver una película de terror con pura gente que le gusta el cine de terror. Yo soy un fan declarado absolutamente y cuando tú estás en una sala de cine con 200, 300 personas que todas van con la disposición para asustarse, puedes incluso oler la adrenalina. Y cuando sale el asesino, escuchas como todos guardan la respiración y es una experiencia, a final de cuentas el cine es una experiencia colectiva y así es como se disfruta más. Por eso fue que surge Mórbido, porque no teníamos un espacio, a los que nos gusta el cine fantástico de terror, para reunirnos y disfrutarlo. Decidimos no hacerlo en una gran ciudad y decidimos irnos a un pequeño pueblo, que en este caso fue en Michoacán, rodeado de minas abandonadas, en medio de un bosque, para en esas fechas amanece todo grumoso y siendo en Michoacán hay una gran tradición de Día de Muertos. Todos los invitados internacionales que traemos los llevamos por una carretera de dos carriles que no saben a dónde llegan. Llegan a este pequeño pueblo colonial, están todas estas leyendas y tradiciones de fantasmas, además ofrendas de muertos por todos lados y son cuatro días completos de estar viendo cine de terror desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la mañana y se vuelve una experiencia inolvidable. A partir de que surge la idea de Hacer Mórbido, nosotros pensamos que lo mejor sería ser una ventana específicamente para el cine latinoamericano y también lo que quisimos fue invitar a directores jóvenes que estuvieran empezando su carrera para que pudieran crecer junto con el festival. Empezamos a buscar en todo el continente que parecería que no se produce mucho cine de terror, pero es un error, ¿no? Los jóvenes están produciendo muchísimas cosas con cámaras digitales, subiéndolas a YouTube, series de televisión para Internet y empezamos a encontrar gente con mucho talento en los distintos países de Latinoamérica. En Brasil está Fantaspora, en Chile está el SARS, que es Santiago Rojo Sangre, en Argentina está el Buenos Aires Rojo Sangre, que es el que tiene más tiempo, va a cumplir ya 11 años de estarse realizando, en Uruguay está el Montevideo Fantástico, en Colombia está el Cinema Zombie Fest, en Costa Rica está Mórbido, ya abrimos nosotros festival allá junto con Miguel Gómez, el director de El Fin y del Sanatorio. Estamos en México con Mórbido y en Puerto Rico. En Puerto Rico también está el Puerto Rico Horror Film Fest. Y entonces entre todos estos festivales estamos en comunicación, nos compartimos películas, nos compartimos información. Latinoamérica está empezando a entrar a Hollywood y una perfecta entrada para poder mostrar sus materiales, sin duda es Mórbido.